Hoy es la fiesta de San Francisco Borgia de España. Él vivió en 1500. En este tiempo de 1500, no sé por qué, pero me gusta mucho. Pero yo sé una razón. Porque hubo reyes, reinas, emperadores, personas que tuvieron dignidad. Y muchos de esos, como San Francisco, dejó todo este de los reyes, las reinas, para seguir a Jesucristo. Hoy es el Feast de San Francisco Borgia de España. Él vivió en el 1500, y él fue de una familia de la familia. Y hay algo que tiene que ver en el 1500, que es cuando San Pius V fue, también, que también. All de estos, como San Ignatius de Loyola, pero también de la nobilidad. People lived dignified lives, evil, but the ones that had influence, did so much good. Cuando, so San Francisco Borgia, era como muy importante la emperadora de España. Y muy querido por todos los nobles en toda Europa. Pero, falleció la emperadora. Y porque él era parte de su casa, su castillo. Era, tocó a él a llevar su cuerpo de hasta Granada. Y cuando, y dice que todavía hay un cruz allá de Marlo, en la calle, donde él paró, y era la ley en ese tiempo, que identificar que un muerto era quien era. Y él, como era encargado del cuerpo, tuvo que abrir y decir, sí, esa es la emperadora. Pero cuando abrió para ver ella, la emperadora, tan rica, tan poderosa, tan bonita, todo, en poquito su cuerpo es descompulsado. Y este, quedó el tiempo de su conversión. Cuando él miró la mujer más importante en Europa, la mujer más rica en Europa, la mujer más poderosa en Europa, todo su cuerpo, descompulsando, pudriendo. Y ahí despierto en él, la vanidad. Todos nuestros cuerpos, es posible, ustedes tienen mucho amor a tu cuerpo. Pero, dice, la Biblia dice, no más es comida por los gusanos, nada más. Es la verdad, el cuerpo es nada más, después de la muerte es comida por los gusanos, nada más. Pero yo guapo, yo bonita, yo eso, sí, yo tan inteligente, comida por los gusanos. So, St. Francis Borgia, had a very important position with the empress, and when she died, his job was to take her body to Granada. And before you could go into the city, the law was, you had to, he was in charge of identifying that the body was of the empress. There's still a marble cross on the street where that happened. And when he took back the sheet off her dead body, she was so different. There was this powerful, the most powerful, the richest, the most influential woman in Europe. Her body was nothing more than food for worms. And this had such an impact on St. Francis Borgia, that he resolved that he wasn't going to live for vanities. And all of your bodies, too, and mine, too, will eventually just be worm, a food for worms. All our, we're so take care, pamper this body, want to be good looking, want to be beautiful, dress special so people look at us. Just like all the people, for the thousands of years, except the incorruptibles, their bodies never get horrible because of miracles and their holiness. Después que la esposa de San Francisco Borgia murió, él dejó toda su herencia a sus hijos y entró con los sesuitas. Entonces, hizo tanto bien, él, si puedes investigar como él, con su iglesias, universidades, trabajó por muchos papas para paz, ayudó, papa Pío V, santo con los musulmanes. Y hizo tanto, un hombre nomás, increíble que un hombre hizo tantas cosas. Me impresiona mucho. Él pudo quedar en su vida real y no hizo nada. Y también terminó comida por los gusanos y ayer falleció y pide por la familia de Grisel Davio a mi Navidad, que su, el hermano de su papá ayer en México estaba manejando con mucho metal para reciclar. Y empezó a perder el control, su camioneta cayó fuera de la banca y murió. Y pide por su prima, primo que estaba con él, que está en coma, no sé si murió, no escuché que murió todavía. Dice, no, él manejando, preparando, ok, ya me voy a ganar mucho dinero por todo este metal, ¿no? Y andando, ok, bueno, mucho dinero. No estaba pensando, posible hoy muero, posible hoy voy a hacer comida por los gusanos, ¿no? A ver, posible están pensando, y después con el dinero voy a usar para comprar esto, y ¿dónde vamos a comer después de esto, ya? Él no estaba pensando, yo muero. Nadie, casi nadie tiene esta dichosa cosa de saber. Pero San Francisco Borgia dejó la gloria del mundo para la gloria eterna. Y nosotros tenemos todos los santos, que bonito estos santos que ayudan a nosotros, dejando la gloria temporal. Pero, como muchos de los iluminados, sepan, parte de firmar con sangre su propia puntura, sus dedos, y firma, vendiendo su alma al diablo. Pero cuando firmen, sepan que después de la muerte van a estar torturados con el diablo por siempre. Pero, también el diablo dice, en este mundo, te doy dinero, fama, sexo, viajes, lujo. Ok, yo, porque yo no, oh, el diablo va a olvidar esta carta que yo firmé con mi propia sangre. Ah, y este no, ya va a llegar, pero ya voy a aceptar las consecuencias. Oh, la muerte es muy, muy lejos. Mientras, voy a disfrutar. El lunes estaba con los de octavo grado de Santa Catarina en la escuela, y pregunté, ¿cuántos de ustedes conocen jóvenes que vendieron su alma al diablo por la Illuminati? Illuminati, y como cinco levantaron la mano. Y posible otros no, por vergüenza, ¿verdad? ¿Quién quiere decir, oh, yo tengo amigos que están en Illuminati y vendieron su alma? Yo digo, ¿quién conoce que vendieron su alma? Cinco conocen otros hombres que... Pero, por los católicos, es, yo voy a negar los placeres de este mundo por la vida eterna. Donde nunca termina el placer divino, divina. So, St. Francis Borgia, he saw through this temporary life and looked forward to the long-lasting pleasure of heaven. He did so much good. If you read his life, incredible what one man did. Schools, churches, universities. Helped all the popes. Helped the emperors and the kings and the queens and everyone. But many people want all their pleasure in this life. And the womb will prick their finger and sign and sell their soul to the devil, knowing that part of that contract is that you will be tortured forever after death. But they go, I don't care. Money, sex, pleasure, trips, things. Sure, I'll sign it. And I'll pay the devil with my soul. Oh, long, long, long. It's going to be a long time. I'll never die. So think about that. Do you want the short life of pleasure? And eternity in torture and suffering? Or do you want a short life of suffering and sacrifice for a long eternity with divine pleasure? Amen.